Es una pista tan especial porque no hay nada pensado realmente para el roller freestyle que es la gente que patina con patines en línea y en estas pistas lo que se puede hacer es acrobacias que en otro tipo de instalaciones no se pueden realizar de hecho hay gente como países como bélgica australia etcétera que han preguntado para venir aquí a patinar dónde está el sitio y conocer bilbao y 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